¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo se hace? Testes de personalidad test de personalidad test de personalidad test de personalidad coste coste sin coste gratis test de personalidad ¿cuánto tiempo tardarás? necesitas menos de 12 minutos menos de 12 minutos responde las preguntas sinceramente si no te gustan aunque no te gusten las respuestas a veces hay cosas de nosotros mismos que no nos gustan pero hay que responde las preguntas sinceramente responde sincera intenta no respuestas neutrales ¿qué significa? no dejes una respuesta neutral por ejemplo un ejemplo algunos ejemplos de frases ¿vale? se pierde tanto en sus pensamientos que se pierde tanto en sus pensamientos que se olvida de su entorno ¿vale? o ignora ¿vale? ¿es verdad? o ¿no? lo que antes nos decían de las respuestas neutrales es poner esto ¿vale? esto prefieren que no lo pongas porque si siempre lo pones todo neutral es muy difícil definir cuál es tu personalidad ¿no? pues podríamos decir sí, por supuesto ustedes intentan responder sus e-mails y no pueden un correo electrónico no traer un correo electrónico aquí conocemos la palabra mail antiguo o sea intenta siempre contestar sus correos electrónicos rápido y no le gusta tener un buzón desordenado un correo electrónico ¿vale? pues en mi caso sí es verdad pero no del todo entonces lo pondría aquí por ejemplo es falta Ihnen es fácil estar tranquilo y concentrado incluso si están un poco de presencia para usted es fácil estar relajado y focalizado aunque incluso 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 si está bajo presión ¿no? incluso si está un poco bajo presión pues no sé depende pero vamos a poner pero aquí tampoco no del todo no es del todo verdad entonces lo pondremos aquí normalmente no empiezan a hablar o sea usted normalmente no es el que inicia la conversación y no sé no siempre pero en realidad pues no es cierto sí no es cierto solo no es cierto la palabra me parece muy interesante porque guía es como esa casi avaricia como un sentimiento muy fuerte y no es algo nuevo entonces y no es cierto significa curiosidad o sea tienes ansia por algo nuevo curiosidad entonces me parece una palabra bonita en alemán pues usted no hace no hace muy a menudo algo solo por curiosidad pues no sé diría que no no es cierto no es cierto sí fühlen sich andere Menschen überlegen überlegen significa superior pues yo diría que no tampoco es que me sienta inferior pero voy a poner como no es cierto organizar zu sein es ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein o sea para usted es más importante es ihnen wichtiger ser organizado organizar zu sein als anpassungsfähig aquí vemos adaptarse adaptarse y capaz capaz adaptarse o algo así entonces para usted es más importante ser organizado que tener la capacidad de adaptarse no sé es difícil este test no es fácil voy a poner stimnicht Sie sind für gewohnlich hochmotiviert y voller energie bueno no voy a poner que sí 100% pero en general sí tengo motivación y tengo energía sí es ist ihnen wichtiger dass niemand verärgert wird als dass sie eine debate gewinnen para usted es más importante que nadie se enfade verärgert als dass sie eine debate gewinnen o sea para usted es más importante que nadie se enfade y no ganar digamos el debate o la discusión yo eso soy culpable porque no me gusta me gusta que nadie se enfade no sé si eso es bueno pero voy a poner que sí stimmt Sie haben oft das Gefühl de sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen usted tiene la sensación de tener como que explicarse defenderse rechtfertigen vamos a buscarlo rechtfertigen cuál es este la traducción explicar algo justificar 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 entonces usted tiene la sensación de que se tiene que justificar pues no siempre a veces pero en general no su casa su casa y su casa es bastante ordinaria o sea su entorno a nivel laboral o en casa su casa es bastante ordenado pues la verdad es que no soy un poco desordenada entonces pero tampoco soy un desastre entonces lo voy a poner no es cierto vale bueno chicos vamos a dejar el test aquí yo creo que es muy interesante que para aprender alemán pero en realidad también uno tiene la curiosidad de saber pues como soy y entonces eso te motiva a hacer el test y a entender las palabras y tal y también aprendes pues stimmt no es cierto y algunas palabras vale y en general pues te puedes tomar el tiempo que quieras aquí dice que 12 minutos pero bueno tú te tomas el tiempo que quieras y no lo toméis tan en serio yo creo que era para hacer algo un poco diferente espero que os guste y si es así pues dejáis un me gusta también podéis dejar un comentario y nada espero veros pronto y por favor si queréis ayudarme pues podéis haceros Patreon o podéis también compartir mis contenidos para que otra gente pues pueda usarlos que a mí lo que me gustaría es ayudar a gente a aprender alemán y otros idiomas entonces bueno espero que sirvan vale los vídeos venga pues nos vemos tschüss